¡Suscríbete al canal! Lo que veo está bastante lleno el camping, vení. El Mario se escuchó. Permiso. ¿El Mario? ¡Mario! ¡Mario! ¿Pero le van a hacer pensar que está en una pesadilla? Está todo el campamento gritando, Mario, llegó el Rafa. ¿Qué pasa con el Mario? Que es el dueño del camping, es un asesino serial. ¡Mario! ¿Quién es el Mario? Un asesino serial. Es un asesino serial. ¿Y el Mario? No sé. ¿Cuál es la particular idea? ¿Por qué todo el mundo quiere que aparezca el Mario? Porque según él le dice que es el dueño del camping. Ah, claro. ¡Mario! No está, dice que se fue para el Chuy. ¡No! Se fue para el Chuy. Se fue para el Chuy el Mario. El Mario, por lo que veo, se trata mal, ¿no? Tiene un cine acá montado. Sensacional. ¿Cómo es eso, maestro? ¿Cómo es eso, maestro? No está Mario. ¿Cuál es la patita? El otro, el segundo dueño, Pepe. El segundo dueño es Pepe. Son como los capataces, digamos. Los dueños de la zona, por lo que veo. Sí, sí, sí. Eso viene acá y hacemos lo que sí. Y se hace lo que el Mario quiere. Y si no, lo que Pepe diga. Lo que es Pepe diga. Pepe está por allá. Sí, pero a ella, mirá. Sí, lo parece. Bien, gracias, maestro. Buenas, maestra. No, no lo digas así. ¿Qué me vas a decir? El uno, mi amor, mi vida. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos, Che? Bien. ¿Vos sos la mujer del... Del Pepe. Del Pepe. Me pareció así que era. Sí. Yo voy llegando a un predio. Llegando, solo veníamos. Y escucho una mujer que dice, ¿y el Mario? El Mario. Al Mario. Pero me dijeron, no está Mario, parece que el Mario se fue a Chuy. Habla con el Pepe, me dijeron. Si no está el Mario, es el Pepe. ¿Esto es correcto? Sí. O sea, el brujo en este momento va a falta de... El Pepe. Es el Pepe. ¿Cuáles son las características particulares del Mario? Number one. Es el number one, pero ¿por qué es el number one? Ahí, mirá, observá. Ah, en cuanto a... Estructura. A estructura. Como todo en la vida, ¿no? Como el que la tiene más grande, digamos. Exactamente. Y vos, por lo que veo, no te quedás atrás, pero recién estás empezando el Mario. Llegó hoy, llegó hoy. Ah, qué divino. Qué momento, en qué momento te agarro. ¿Cuánto estima usted que demora en montar el...? Mañana termino. Mañana termino. ¿Todo un día montando, maestro? No, armando. Por eso, montando el campamento. Ahora me gustó. Ahora me gustó más. No, todo un día montando es imposible. Para vos, para mí, para cualquiera de nosotros, un día montando, todos sabemos que eso es mentira. Exacto. Porque se boquilla, es verdad. Sí, sí. Pero es mentira. Es mentira. Todos lo sabemos que es mentira. Exactamente. Pero igual es excelente. ¿Quién? Según nuestro detector de humo, aquí habría... ¿Qué tal? Ya nos descubrieron. ¿Cómo andás? Che, ¿te clavaron con la lavada de los platos? Sí, mi marido no hace nada, está durmiendo allí. Decíle a aquel que labure un poco. Está durmiendo. No, no hace nada, lo único que hace es dormir. Como toda la vida, ¿o no? Como toda la vida. ¿Lo hizo toda la vida o no? No es de ahora, ¿es nuevo o no? No, no. ¿Esto es nuevo o no? Siempre, siempre. No te lavan ni un vaso. Durmió y no hizo nada. Nada. No hace nada. ¿Cómo se llama? Miguel Ferrón. Miguel Ferrón. Tomá, se ve que es verdad, porque lo alargó sin piedad, ¿viste? Miguel Ferrón, lo dijo la señora. Yo tengo nada que ver, ¿eh? Bueno, he hecho el descargo de la señora. Mirá esta toma, mirá esta toma. Vamos a hacer un... Wow. Según la... ¿te parezca? Pajarito. Debe ser rico eso, ¿no? Sí, está para probar. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Yo te digo, la veo de acá y es... Veo morrón, ¿no? Cebolla. Veo cebolla. Zapallito. Zapallito. Choricito. Ah, va para adentro. Ah, el pan de pita, tic, 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 tic. Abuelo de pájaro, te digo. Ya está. Ya está pronto. Dale, vamos a probar. Maestro, le agradezco muchísimo el gesto que... El almuerzo ya estaba de hoy, salió el viático. No, esto no te puedo explicar lo que es. De verdad. Con permiso, no le pongo carne a la vegetariana. Salud. Para que no se enojen los veganos. No sé si es la puerta de... La puerta de enfrente o la puerta de servicio. ¿Qué tal? Buenas noches. Jefe, ¿qué dices? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Y cómo la ves? La veo casi profesional. No prendiste el fuego, te estás delicado. Ve el estilo, ve el estilo. Está delicado. Son años de experiencia. Cero humo. El cero humo es importante para que nadie detecte, digamos, el... Y siempre hay visitas imprevistas, ¿viste? Es como los vietnamitas, ahorita nos dejaban ver el humo, pero el olor... Esto es lo mismo. Bueno, upa, la, 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 casi... ¿Esto es suyo, maestro? Sí. ¿Se lo traje porque se lo van a chorear? Está medio jodida la cosa. ¿Viste? Está medio jodida. Mirá la boca esta, lo que es. Hola, ¿estás ahí? Súbete a mi moto. Está enorme esa boquita. No me voy a comer nada, ¿no? ¿Cómo? No, tranquilo. Yo no vine a comer vos. No, 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 no. Qué feo. Qué feo, qué feo. Buenas. ¿Qué hace un ser humano de estas características? En el camping de La Barra, leyendo... El Uruguay es hermoso, qué hermosa país. ¿Qué estás haciendo? Viendo cómo puedo robar. ¿Y cómo venís? Bien. ¿Qué me diste? Agua con hielo. Me acabo de dar cuenta de yo que ahí, ¿crees como un Carlos? Agua con hielo, mirá lo que es esa, la heladera. Qué feo, porque teniendo todo eso que tenés ahí, ¿qué me diste? Ah, pero yo qué, pensé que estaba con calor. ¿Estaba con calor? ¿Y qué? Estoy con calor, estoy con calor. No tomás nada con alcohol vos, me parece. O así, agua. ¿Sabés lo que me ofreció? Perdón, un vaso de agua con hielo. Un vaso de agua con hielo, capaz que una botellita esa que tenés ahí. ¿Vos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo andás? Bien, feliz año, feliz navidad. Igualmente, igual yo. ¿Cómo se portó papá Noel contigo? Bien, bien, bien. ¿Contigo? A mí no, ¿sabés lo que me dejó? Un pedo barro. Sí, sabés. Sí, pero eso no es necesario que venga papá Noel. La otra cara, ¿no? Hay gente bailando, danzando, había grupos. Y acá la soledad. Tan solo no estás, por lo que veo, porque vos no te podés comer todo eso. No, 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 todo no. La colita, media colita y el asado para mí. Me olvidé de la parrilla y agarré cosas de una heladera. Te olvidaste de la parrilla, sos un principiante. ¿Y qué agarraste? Una cosa de la heladera y tenía todo plástico. Y empecé a quemarlo, se se fue todo el plástico y dije, está. ¿Y las patitas? Las patitas de las estacas. No es como un alambre. Uno, principiante total olvidándose de la parrilla. Dos, profesional absoluto resolviéndolo. Sí, sí, sí. Te felicito. Mirá quién vino, quién llegó a cumplir con su función. Con mucho más onda, predispuesto, una alegría. Nada que ver con el turno anterior. Ah, por favor, no, son todos. ¿Cómo no? Muy bien, ¿usted ha pasado bien? Bien, por suerte, muy bien. Me alegro. ¿Cómo anda usted tanto tiempo? Muy bien, muy bien, gracias. Lo esperé hoy para que me subiera la barrera, pero no estaba. Ah, qué lástima. Me va a tener que bajar la barrera ahora. Bueno, perfecto, bárbaro. Maestro, que no es lo mismo que me baje la caña, ¿no? Que a ellos se estaría complicando la cosa, si ustedes. Bueno, ha sido un placer. Igualmente, maestro. Me encanta que mantenga la fuente laboral y siempre con esa alegría y ese buen humor. Sí, claro. Subime la barrera, bajame la barrera que nos vamos. Así cerramos el camping del Chuy o camping de la barra, más conocido así. Espero encontrarlo el año que viene, maestro. Y venga para el turno de la mañana.